dolorosa despedida, este miércoles se llevó a cabo el partido amistoso contra el Sporting de Gijón y que también dio marco a la despedida de una de las leyendas del Atlas, no, las leyendas del bicampeonato, hablamos del emperador Julio César Furch, quien hoy vio sus últimos minutos vistiendo la casaca de los roquinegros del Atlas, ante un estadio que se rindió en aplausos ante el atacante argentino y donde lamentablemente el cuadro de los roquinegros del Atlas de Benjamín Mora no pudo sacar el triunfo, no, como si hubiera querido para hacer una noche redonda, logramos empatar en los 90 minutos contra el Real Sporting de Gijón y posteriormente la tanda de las penales no nos sonríe la suerte, no, falla Trejo, falla el Gariz Aldívar y al final de cuentas se nos escapa, no, el decir que ganamos el partido, pues con esa tanda de los penales, el también hablar lo que ya teníamos un cuadro meramente alternativo, más allá de la despedida de Julio César Furch, cosas que platicar de este partido, la primera, creo que en el primer tiempo vimos el cuadro que de Atlas manejará, pues a lo largo de lo que queda del torneo, no, con la salida de Furch al minuto 9 y el ingreso de Caicedo, así es como se va a parar el cuadro del paradero, Caicedo no logra hacer todavía ese elemento, creo que va a haber un problema con Caicedo porque la afición esperamos que sea un Quiñones, que sea un Furch y la realidad es que los zapatos están muy grandes para que Caicedo lo pueda hacer, a Jordi le falta movilidad, le falta liderazgo, le falta presencia, le faltan muchas cosas para poder llegar a ese peso, no lo hizo mal pero tampoco lo hizo bien, cumple, sí, se le presentan un par de oportunidades, no las puede mandar a guardar y creo que necesita más partidos, no, sería cruel de nuestra parte juzgarlo con solamente pues cerca de 60 minutos, no, que pudo ver actividad el señor Jordi Caicedo, pero bueno, eso es a lo que nos tenemos que esperanzar, después ingresó Manotas y ya el partido estaba con meramente suplentes, no le pudimos ver cosas interesantes a Mauro Manotas, lo mismo que a la cantera, no, Larios, Vallarta, tampoco nos pudieron mostrar mucho, Pepe Hernández, las que tuvo en los 90 minutos, cumple los penales, pues hace su chamba, no, y no le alcanza en los penales, Gadi Aguirre me parece que sigue bien, al igual como había cerrado la temporada pasada, sigue haciendo la plantilla muy corta, demasiado corta, hay esperanza en que Ociel Herrera se quede con el Atlas después de que este mismo miércoles se hablara de la posibilidad de que se cayera su transferencia con los Tigres y se quedara un año más, eso creo que nos va a beneficiar, no, un poco para ver si podemos poner al mudo Aguirre en la punta, Ociel por derecha y Brian Lozano por la izquierda, creo que pudiera ser interesante atacar de esa manera, de lo destacable también de este partido creo que el mudo, el mudo Aguirre sigue haciendo cosas interesantes y creo que si tenemos esperanza de gol esta temporada será con Eduardo Daniel, el mudo Aguirre, habrá que ver si llega el otro Aguirre también que lo estemos platicando en espacios más adelante, Rodrigo Aguirre quien hoy salta el rumor, pero es complicado, será un torneo difícil para el equipo del paradero, hoy un equipo de segunda división te vino a complicar las cosas y viejos conocidos también como Geraldino que termina por hacerse presente en la tanda de los penales y que nos mete gol y nos deja con esa sensación amarga no esta noche en el estadio Jalisco, así que pues despedida y dulce para Julio César Furch porque no se pudo dar el resultado y porque nos deja muy descobijado a este plantel, así que con imágenes de Eduardo Granados, Edi Rodríguez te invitamos a que te suscribas si tienes notificaciones, dejanos tus opiniones acá abajo en los comentarios nos vemos y escuchamos en un próximo video